Nuevamente ocurrió un accidente vehicular en el túnel de Hidalgo. Justo a la mitad del túnel, una camioneta de doble cabina chocó a alta velocidad contra uno de los muros luego de que el conductor perdió el control. Tras el fuerte impacto, el vehículo avanzó casi 300 metros hasta que comenzó a arder en llamas. Algunas personas que pasaron por el lugar en el momento de los hechos indicaron haber visto cómo dos jóvenes menores a los 20 años abandonaron el vehículo que se encontraba envuelto en fuego y huyeron del lugar. Además, en las redes sociales circularon varios videos en donde se mostraba que del túnel emanaba una cantidad importante de humo negro. En minutos acudieron elementos de protección civil y bomberos de Guadalajara quienes de inmediato tendieron varias líneas de agua con las que casi al instante controlaron el fuego. Por varias horas la circulación e ingreso hacia el túnel se vio obstruida totalmente puesto que los traga humos se dieron a la tarea de sacar todo el humo que imposibilitaba la visibilidad en el interior. Finalmente fue necesaria una grúa para retirar del lugar los restos calcinados de la camioneta, reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal.